¡Suscríbete al canal! Esta soy yo, esta es la Sara, esta es mi mamá y esta es Lalia. Está precioso, mi amor. No podía hacer eso. ¿Qué cosa? Que no podía andar dibujando a la mamá y a Lalia juntas. Ni decirle a tus compañeritos que tenéis dos mamás. No sé, es que al papá no le gusta el cacha que después los llamaran del colegio y todo. Ustedes son demasiado ingenuas. Creen que están en Nueva York. Paula. No, no, no. Escúchame. Escúchame. Esto, esto lo vamos a decir en tu niño. Estaría feliz que viviera conmigo un tiempo. La pasaríamos chancho. Qué linda familia tiene, ¿no? Te felicito. Sí, sí. La verdad que sí, nos llevamos muy bien. ¿Van a salir en el diario? En una revista, parece. Me da vergüenza. Mi papá dice que siempre ganan las madres, aunque sean malas madres. Mi mamá no es mala madre. Sí. Sí. Me da vergüenza. Sí. No. Sí. No. Sí. No. No.